Manuel Conde es un personaje peligroso y le voy a decir por qué. Manuel Conde sacó el tercer lugar en las elecciones de la gloriosa República de Guatemala. Primero Santa Torres, después Bernardo Arrevalo y después Manuel Conde. ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duca del canal Todo Quedado en YouTube, todoquedado.com. Si en cualquier momento durante este video les gusta, por favor, demuéstrenle su aprobación. También, por favor, suscríbanse al canal, marquen la campanita para ser notificado de todos los videos cuando salgan al día. Y como siempre se les pide que por favor dejen un comentario. Bueno, Manuel Conde es una persona muy peligrosa porque muchas personas estaban especulando a través de las redes sociales que había un complot, que había como un plan que pocos sabían, donde iban a sacar al doctor Bernardo Arrevalo de la elección y dejar a Santa Torres y a Manuel Conde. Pero nadie le gusta Santa Torres. Perdóneme si a usted le gusta Santa Torres, pero la verdad es que Santa Torres es una señora muy desprestigiada en muchas partes del Salvador. Yo sé que en Esquintla tiene mucho apoyo, pero personas dicen que eso es por una razón. Yo sé que otros dicen que está ganando en Puerto Barrios. El doctor Bernardo Arrevalo todavía no ha ido para allá. Es posible que cuando vaya para allá eso cambie. Pero Santa Torres, en esa elección entre Santa Torres y Manuel Conde, todo el mundo dice que Manuel Conde hubiera ganado. Pero para que él hubiera ganado, hubieran tenido que sacar a Bernardo Arrevalo de esa segunda vuelta. Lo cual el Tribunal Supremo Electoral trató de hacer, pero la Corte Suprema impidió que eso fuera lo que pasara. Porque muchas personas decían, bueno, si saquen a Arrevalo, queda a Santa Torres, pero ella no va a ganar porque todavía queda la segunda vuelta. Entonces, ¿a quién le tocaría después que saquen a Arrevalo? A Manuel Conde. Y Manuel Conde le gana fácilmente a Santa Torres. Pero muchas personas estaban diciendo que eso iba a pasar porque los poderes en Guatemala lo querían que fuera de esa manera. Oye, yo no sé si será verdad. Yo los invito a ustedes, si son de Guatemala, saben de Guatemala, viven en Guatemala o en el exterior, pero son de Guatemala. ¿Qué opinan ustedes acerca de Manuel Conde? Porque Manuel Conde es una persona que va a jugar un papel muy importante en las elecciones de la segunda vuelta. Tanto en la ciudad de Guatemala, como en Cobán, como en Escuintla, como en todas las partes del país. Porque es una persona que es muy importante, que sacó el 10%. Y la verdad que para que Santa Torres o el doctor Bernardo Arrevalo tenga el apoyo de Manuel Conde, si es que Manuel Conde quiere prestar ese apoyo, me imagino que él va a querer algo. No sé si va a querer una posición importante en el gobierno, un ministerio importante, si va a querer posiciones de embajada, no lo sé. Pero Manuel Conde es una figura diferente que Arredondo, diferente que Mulet. Es una persona que tiene mucha, mucha popularidad y por eso lo hace muy peligroso. Porque él no va a llegar y entregar esa popularidad a cualquiera. Él va a querer seguras, no sé, asegurancias de que se va quizás a realizar parte de su plataforma o a lo mejor posiciones para parte de su equipo. A lo mejor él quiere una posición importante dentro del gobierno de quien sea. Si es un gobierno de UNE con Santa Torres o si es un gobierno de Sevilla con Bernardo Arrevalo. Pero él no va a llegar y entregar este apoyo que él tiene a cualquiera. Bueno, le voy a decir algo. La persona que Manuel Conde respalde va a ganar. O sea, si Manuel Conde sale, yo no sé si habrá salido ya o no. Es posible que ya haya dicho a quién va a apoyar. Pero la persona que Manuel Conde apoye es la persona que va a ganar, sin lugar a duda. Hay personas que hablan de Ríos también. Ríos también tiene sus simpatizantes. Pero Manuel Conde, ¿cómo se lo digo? Con únicamente mirar los resultados de las presidenciales, uno se da cuenta muy rápidamente que Manuel Conde lo que separa a Manuel Conde de Bernardo Arrevalo son apenas tres puntos. O sea que es una cosa donde la gente de Manuel Conde, yo creo que quieren algo de poder. Y muchas personas han especulado, sobre todo si gana Arrevalo y no gana Sandra Torres, porque lo que pasa es que une los conservadores el partido más grande de Guatemala. Ellos no necesitan hacer nada fuera de lo común para crear coaliciones, porque ellos siempre han estado en el gobierno. Incluso Sandra Torres es la esposa de un expresidente. Ella sabe lo que es ser del poder. Es parte de ese grupo, conoce la gente de ese grupo, no va a tener que, vaya a hacer mayor cosa. Arrevalo sí, el movimiento Semilla tiene gente en el gobierno, pero no suficiente gente como une. Y aparte de eso, que Arrevalo tiene esa tendencia de izquierda, lo cual muchos de los partidos conservadores, cristianos conservadores, partidos de derecha, no van a querer nada de eso. Entonces le va a costar más a Arrevalo poder crear una coalición donde Semilla esté en la posición de chofer, o sea, que esté manejando el automóvil. Muchos de estos partidos se unirían a Semilla siempre y cuando Semilla jugara un papel secundario. Y ellos no pueden jugar un papel secundario si el presidente de la república va a ser de su partido. Entonces ellos lo que tienen que hacer es crear una coalición donde o ellos sean los líderes de la coalición o ellos sean parte del liderazgo de la coalición. Entonces yo creo que si Manuel Conde se tira atrás de Bernardo Arrevalo y con toda su gente se van detrás del doctor Bernardo Arrevalo, entonces Semilla no solamente puede ganar las elecciones presidenciales, pero también tendría una oportunidad bastante fuerte de crear un gobierno donde se puedan realizar parte de sus plataformas. Si no, lo que podría pasar es que Arrevalo ganaría, pero que une y la derecha entera se le tira encima y bloquee absolutamente todo que él trate de pasar o que su gente trate de pasar. Y se crearía un tipo de como estanque donde, de cierto modo, él no podría gobernar en paz. Si gana Sandra Torres, entonces sería lo mismo de lo mismo y no creo que pasaría nada con la Mara o con la corrupción. O sea que Guatemala no cambiaría, sería simplemente el presidente que tienen ahora, reemplazado por Sandra Torres, sería lo mismo de lo mismo. Yo sé que Guatemala quiere algo diferente. Lo sé no solamente porque Arrevalo tuvo este éxito, pero lo sé también por los otros candidatos, los candidatos anti establecimiento, los candidatos anticorrupción. Ustedes saben de quién me estoy refiriendo. Hice un video de él hace unos días atrás. No lo voy a mencionar acá porque esto es más bien un video de Manuel Conde, pero Manuel Conde y ese personaje que había mencionado el otro día son personajes que son muy importantes y que a su vez yo creo que van a querer tener algún tipo de parte de cualquier gobierno que ellos respalden. Y si ese gobierno o esa persona que ellos quieren respaldar no les ofrece algún tipo de poder, posiciones para sus personas, entonces no van a dar ese apoyo. Ese apoyo se tiene que dar también por otra razón y una razón muy importante en la política guatemalteca, en la dinámica de la política guatemalteca y eso es el voto nulo. Muchas personas saben que algo está ocurriendo, alguna fechoría está ocurriendo y la manera de ellos de combatir esa corrupción directamente es votar nulo, porque según ellos si votan nulo van a arruinar los planes de todos los poderosos y eso es posible, pero alguien tiene que ganar. Si usted vota nulo está bien, ese es un acto de desafianza al establecimiento, a la corrupción, pero alguien tiene que ganar, porque el voto nulo es bueno para la primera ronda, pero ahora estamos en la segunda y alguien tiene que salir victorioso de la segunda ronda. Por eso yo creo que el voto nulo es muy fuerte y tiene su lugar en la primera ronda, pero para la segunda vuelta el voto nulo para mí es un poco irresponsable, pero cada cual hace lo que quiera hacer. Yo simplemente digo que si Manuel Conde respalda a Arrévalo, Arrévalo va a tener que darle algo en su gobierno, poder, posiciones, etcétera, etcétera. Si se va con Sandra Torres, lo cual no creo que pasaría a no ser. Aquí está donde yo creo que Sandra Torres sí podría ganarse el apoyo de Manuel Conde y eso es si Sandra Torres le dice a él. Bueno, mire, yo voy a ser la presidenta en papel, pero yo le voy a preguntar a usted todo antes de hacerlo. Yo voy a preguntarle a usted incluso antes que yo firme nada. De cierto modo, usted va a ser como un co-presidente conmigo, pero yo voy a ser la presidenta. O sea, yo voy a tener la cara y el título, pero usted va a ser como un co-presidente. Y ahí yo creo que Manuel Conde se va con UNE y se va con Sandra Torres. Algo así va a tener que pasar, lamentablemente, porque estamos hablando de una elección donde los dos candidatos que están en la segunda vuelta ni siquiera llegaron al 20 por ciento ninguno de los dos. Entonces van a tener que hacer coaliciones, no cuando estén en el gobierno, pero hasta para llegar al gobierno van a tener que hacer muchos tratados, van a tener que darle la mano a muchas personas y quizás hacer algunas promesitas que no quieren que el pueblo sepa. Hasta el doctor Arrevalo, que lo adoro, pero el doctor Arrevalo solo, Semilla solo, no puede ganarle a Sandra Torres. Van a tener que contar con el apoyo de personas como Manuel Conde. Si no, se las veo un poco difícil. ¿Qué opinan ustedes acerca de Manuel Conde? ¿Él es peligroso? ¿Él con quién se va a ir? ¿Qué cree usted que él va a hacer en el gobierno futuro? ¿Se hace de Arrevalo o de Torres? Quiero saber lo que ustedes piensen. Muchas gracias, como siempre, por favor. Si les gustó este video, demuestran su aprobación. Por favor, suscríbanse al canal, marquen la campanita para ser notificados de todos los videos y como siempre, por favor, dejen un comentario. Muchas gracias.